Capítulo 100 Vigilantes en el perímetro Los humanos son armas, nosotros los cantores reverenciamos la pasión, ¿no es así? ¿Cómo podemos entonces desechar tan excelente canalización de ella? Meditaciones de él en el primero de los diez días finales ¿Viene el guiso incorporado? Buena pregunta, buena pregunta, Klander Si sé cocinar y dicen que cocino rico Uy, ya la hicimos, ya la hicimos Nos tienes que preparar un guiso ¿Un día? ¿Un día? Un día nos tienes que hacer un guiso y lo comeremos alrededor de una fogata Claro que sí Y nos picarán los mosquitos Canarín despertó de sopetón, listo para pelear Forcejeó y se aceleró el corazón al descubrir que tenía las manos atadas ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Gruñó, revolviéndose en la oscuridad y empezó a recordar Se había atado las manos él mismo a propósito para no atizar un puñetazo a quien lo despertara Como había ocurrido el día anterior con... Ay, pobre David Respiró boca nada más Él solo fue a despertar a Klanderín y se lo descontaron, güey Ya quiero que llegues a la parte donde Dalinar va a buscar a Ishar Si te esperas, güey, ahí vamos No me metas prisa Respiró bocanadas, combatiendo el terror acurrucado contra la pared Kaladín se dijo que las visiones eran solo pesadillas Pero aún así quería arañarse el cráneo Escavar en él y sacar todos los pensamientos terribles La abrumadora oscuridad, tormentas, estaba, estaba Qué cansado estaba Al rato logró tranquilizarse lo suficiente para soltarse las manos Buscó por la cámara negra, pero no vio nada No había dejado ninguna luz Teb roncaba con suavidad Todo iba bien, Kaladín estaba, estaba bien Palpó su estera buscando la cantimplora que había dejado al acostarse ¿Qué lo había despertado? Recordaba una canción Una canción distante ¿Es... es... Sil cantando? Encontró la cantimplora, pero entonces vio una luz en la pared Tan débil que casi no se veía ni en la oscuridad Titubiante Kaladín se secó el sudor de la frente Extendió el brazo y tocó el granate Una voz, queda, hasta ser casi inaudible, habló en su mente Ayuda Por favor Tormentas El esplén de la torre sonaba en deble ¿Qué ocurre? ¿Han encontrado el último nodo? Sí En... La maqueta No mames La maqueta Kaladín frunció el ceño Y entonces recordó el enorme modelo de la torre que había en la enfermería Estaba justo allí, cerca de los radiantes Hay otra cosa Mucho, muchísimo peor ¿Cómo? Preguntó Kaladín ¿Qué podría ser peor? Pronto matarán a todos los radiantes Habla como Stevie El de Malcolm en el medio Ay Otra cosa Muchos Perdón Dani, apúrate No No Perdón Los radiantes Dijo Kaladín Los cautivos Por favor Envíame Arlene La voz se desvaneció Y dice que han localizado Y dice que han localizado el último nodo Según el hermano Los radiantes corren peligro Y me ha pedido que envíe a Arlene Creo que se refería a que lo envíe con Avani Como había planeado Parece que nos obliga a actuar Tenemos que intentar rescatar a los radiantes Teft asintió y gimió al incorporarse No parece sorprendido Dijo Kaladín No lo estoy Respondió Teft Poniéndose de pie con esfuerzo Eso se veía venir, chaval Hiciéramos lo que hiciéramos Lo siento No parece que tengamos tiempo para hacerlo de la manera de tu padre Vigilantes en el perímetro Dijo Kaladín en voz baja Tendremos que movernos deprisa Tú ten al lift preparada para colarse hasta los radiantes Y que empiece a despertarlos Yo montaré jaleo Fuera para sacar a los guardias Y distraer al perseguidor Pero si los guardias no salen Tendréis que neutralizarlos De acuerdo Me parece bien Teft señaló hacia un lado Donde había algo plegado en el suelo Uniformes del puente 4 Kaladín había pedido a David Que le llevara muchas mudas de ropa Y eso era lo que había encontrado Mientras empezaban a vestirse Regresó David Frenético Fue derecho hasta Kaladín Y le cogió el brazo ¿El esprende la torre también ha hablado contigo? Preguntó Kaladín David asintió Sonaba muy débil ¿Sabes dónde está Relain? Voy ahora con él Respondió David Tercera planta Ha pasado algo con Ben Lee Que lo tiene muy alterado No ha querido hablar en la enfermería Dile que el plan se pone en marcha Dijo Kaladín Alguien tiene que informar a la reina ¿Crees que vosotros dos podéis llegar a ella? Relain cree que puede Dijo David Yo iré con él La gente no me hace caso Vete pues Lo hurgó Kaladín Decirle a la reina Lo que vamos a hacer Y que tendremos que sacar a los radiantes Luego vosotros dos Escondeos en esta sala Y no montéis ninguna tormenta Escaparemos con los radiantes Recogeremos a Dalinar Y volveremos a por vosotros David se estrujó las manos Pero asintió Puente cuatro Susurró Puente cuatro Dijo Kaladín No quiero dejaros solos a los dos David Pero tenemos que actuar Ya que necesito que contactéis con la reina Además El hermano ha dicho algo No sé No sé qué de enviarle a Relain A mí también me lo ha dicho Respondió David Hizo el saludo Que Kaladín le devolvió Y se marchó a la carrera Si algo se tuerce Dijo Kaladín a Teft Mientras seguía poniéndose el uniforme Sal por esa ventana Había practicado Había practicado el truco de Kaladín De infundir objetos Y sus botas Para descender por las paredes En caso de emergencia Quizá alguien tendría que saltar Por la ventana Y confiar en que recuperaría Sus poderes Antes de estrellarse Contra el suelo Pero solo como último recurso El plan actual consistía En que los corredores del viento Descenderían por la pared exterior Cada uno con otros radiantes Sujeto a su espalda Con correas Distaba mucho De ser un plan perfecto Pero era mejor Que permitir Que los fusionados Asesinaran a los radiantes Estando en coma Aunque solo puedas salir tú Dijo Kaladín Hazlo Ni se te ocurra quedarte Y resistir a la desesperada Llévate a tu esprén Y busca Adalinar ¿Y tú? Preguntó Teft ¿Me seguirás, verdad? Kaladín vacilo Si yo huyo Tú huyes Dijo Teft Escucha ¿Qué pasó Las últimas dos veces Que descubrieron un nodo? Que el perseguidor Estaba allí esperándome Reconoció Kaladín Y volverá a estar Dijo Teft Esto es una trampa Así de sencillo Lo que el enemigo no sabe Es que nos da igual el nodo Estamos intentando Liberar a los radiantes Así que Distráelo un poco Sí, pero luego corre Y deja que hagan Lo que quieran Con el tormentoso Fabriel Podría intentarlo Hazme un juramento Chaval En esta torre Ya no podemos hacer nada más Tenemos que pedir ayuda Adalinar Yo iré hacia ella Con tantos radiantes Como pueda rescatar Me cubre las espaldas ¿Verdad? Siempre Dijo Kaladín asintiendo Lo juro Saca a todos los radiantes Que puedas Y huye Cuando lo hayas hecho Te seguiré Ay, madre mía Capítulo 101 Subtexto Me encanta su arte Su forma de representar Es divina Llena de tonos rojos Y líneas negras Parecemos demoníacos Y temibles Ellos proyectan Todo su miedo Y su terror en nosotros Meditaciones de él En el primero De los diez días finales Dalinar Entró en la casa Que ocupaba el Supremo En el campamento de guerra Y al instante Tuvo la impresión De haberse equivocado De edificio Aquello tenía que ser Un almacén Donde guardaban Los muebles traídos Desde los pueblos Abandonados de alrededor Pero no Lo que ocurría Era que Era solo Que Dalinar Estaba acostumbrado A la austeridad En tiempos de guerra Se consideraba Una virtud a lesi Que un comandante Renunciara a las comodidades Era posible Que Dalinar Hubiera llevado La idea Demasiado lejos En alguna ocasión Pero de todas formas Estaba más cómodo Con muebles sencillos Y paredes desnudas Hasta sus habitaciones En Uridiru Se habían llenado Demasiado Para su gusto El joven Yanagau Procedía De una tradición Distinta Aquel recibidor Estaba tan repleto De lujosos muebles Pintados de bronce En todas las superficies No afelpadas Que creaban Un laberinto Por el que tuvo Que serpentear Dalinar Para llegar Al otro lado A esa dificultad Se añadía Que la estancia También estaba Atestada De sirvientes Como para formar Un batallón Ojo con los subtextos De él Leerlos con atención Son muy buenos Los estoy leyendo Estoy pensando Cosas Eso es lo que hago Cuando los leo Pensar cosas En dos ocasiones Dalinar topó Con alguien Ataviado En coloridos Estampados Asillanos Que tuvo que subirse A un sofá Para dejarlo pasar ¿Dónde habrían Encontrado Todo aquello Y esos tapices Que cubrían Todo el espacio Visible En las paredes Los habían traído Consigo hasta allí Dalinar Sabía que los asillanos Estaban más acostumbrados A la larga línea De suministros Ya que no tenían Acceso A la misma cantidad De moldeadores De almas Para crear comida Que los alessi Pero aquello Era excesivo ¿No? Eso sí Se le ocurrió Mirando la sala Hacia atrás Cuando llegó Al otro lado Desde luego Serviría para retrasar A un asesino O a un grupo De asalto Que intentara Interrumpir Aquí dentro Y atacar al supremo Sí Se tropezaría Con todos los muebles En la siguiente estancia Encontró una rareza Incluso mayor El supremo Yanagov I Emperador de Makabak Estaba sentado En un trono A la cabeza De una larga mesa No había nadie Más comiendo En ella Pero estaba A rebosar De candelabros Encendidos Y platos De comida Yanagov estaba Terminando de desayunar Sobre todo fruta Ya cortada Llevaba una túnica De tela gruesa Y un tocado ornamentado Comía con delicadeza Insertando cada bocado De fruta En un largo pincho Que se llevaba A los labios Apenas parecía Moverse Con una mano Cruzada Sobre el pecho Y manipulando El pincho Con la otra ¿Quién hubiera pensado Que hace Hace tan solo Unos años Eras un vil ladrón Y ahora Andas comiendo Con delicadeza ¿Cuál dama De la alta sociedad? A ambos lados De la mesa Había grandes grupos De personas De pie Parecían ser En su mayoría Civiles Adscritos Al ejército Lavanderas Carreteros Cuidadores De chules Reshi Costureras Dalinar Distinguió Solo unos pocos Uniformes Jasna Había llegado Temprano A la reunión Estaba entre Los grupos De gente Y un sirviente Llevó también A Dalinar En esa dirección Así que se unió A la extravagante Exhibición Se quedó allí Mirando Como el emperador Se comía su fruta A pequeños mordiscos A Dalinar Le gustaban Los asianos Y había demostrado Ser buenos aliados Con un ejército Sorprendentemente efectivo Pero tormentas En las alturas Y condenación En el más allá Qué raros eran Aunque lo curioso Era que Dalinar Encontraba Sus excesos Menos nauseabundos Que cuando un alto Príncipe Alessi Se entregaba A sus caprichos En alescar Aquello Habría sido Un espectáculo De arrogancia Y descontrol Allí Todo tenía Una cierta Cohesión Los sirvientes Alessi De mayor rango Vestían Con ropa sencilla Blanca Y negra Pero los asianos Iban ataviados Casi con tanta opulencia Como el emperador La mesa rebosante La mesa rebosante De comida No parecía Ser para Yanagab Él era Solo otro adorno Aquello era Una ceremonia Sobre la posición De supremo Y sobre el mismo Imperio Más que la exaltación De un hombre Individual Por lo que Dalinar Sabía Habían tenido problemas Para nombrar A aquel último supremo La razón Por supuesto Estaba de pie Justo detrás De Dalinar El asesino de blanco Había matado A los A los dos supremos Anteriores Pero de todas formas Dalinar No podía imaginarse A nadie Deseando ser el supremo Quien ostentara el cargo Debía soportar Todo aquella pompa Y estar siempre En exhibición Quizá fuese por eso Por lo que su República ilustrada Funcionaba de una manera Que gustaba tanto a Jasnah Sin pretenderlo Habían convertido El puesto de emperador En algo tan espantoso Que ninguna persona Cuerza querría ocuparlo Así que habían tenido Que buscar Otros métodos Para gobernar el país Dalinar Había aprendido A comportarse En sociedad Lo suficiente Para quedarse callado Hasta que terminara Aquel despliegue Después A cada uno De los espectadores Se le entregó Un plato de bronce Lleno de comida Que fueron aceptando Después de inclinarse Ante el emperador Mientras se marchaban Uno tras otro Otros sirvientes Se apresuraron A dejar espacio En la mesa Para Jasnah y Dalinar Aunque el reloj Que llevaba él En el brazalete Le dijo Que aún faltaban Unos minutos Para la hora De la reunión Era un trasto Salido de la condenación Sin ninguna duda Tenía Dalinar Corriendo de un lado Para otro Igual que el supremo Aunque Dalinar Tenía que reconocer Que perdía mucho menos tiempo Desde que todo el mundo Sabía Cuando llegaba El momento exacto De juntarse Sin decir Ni una sola palabra Navani Estaba llevando orden A su vida Cuídate Por favor Luz de mi vida Mi gema corazón Todos queremos En la vida Alguien que te diga Algo tan bonito Como lo que dice Dalinar Hizo salir a Seth Ya que ninguno De los otros Dos monarcas Tenía guardias En el salón Mientras tomaba asiento Y los últimos Observadores Se iban Noura Hizo una Inclinación Al supremo Y se sentó En un lugar De la mesa Dispuesto a propósito Para estar más bajo Que los otros tres Había gente En el imperio Escandalizada Porque Dalinar Yasna Y Fenn Se sentaran Siempre a la misma Altura Que el supremo Pero Yanagao Había insistido Dalinar Yasna Dijo el joven Relajándose Mientras se quitaba El tocado de la cabeza Y lo dejaba en la mesa Noura Le lanzó una mirada Al verlo Pero Dalinar Sonrió Era evidente Que la mujer Opinaba Que el supremo Debería mantener El decoro Pero a Dalinar Le gustaba ver Que el joven Iba estando más cómodo Con su posición Y con los demás Monarcas Siento que no haya Platos para vosotros También Prosiguió Yanagav En asisiano Tendría que haber Tendría que haber sabido Que los dos Llegaríais temprano Habría sido Un bonito recuerdo Que llevarnos Majestad Respondió Yasna Mientras colocaba Varios papeles En la mesa Pero no estábamos Un chaquetón Es prácticamente imposible Recuperar Y esa acción Y esa acción Parece haber puesto Sobre aviso Al enemigo De que sabemos Que nos está engañando Ya no están enviando Mensajes falsos Por vinculacaña Y hemos visto Tropas cantoras En las terrazas Con una hoja esquirlada Que hemos descubierto Que pueden entrar En la zona protegida Siempre que no Esté vinculada Nuestras tropas Podrían abrirse Paso a través De ese bloqueo Pero entonces Quedarían expuestos A arqueros En terreno elevado Y aunque Superásemos Todos esos escombros Luchar cuesta arriba Por un sistema De túneles Bien defendidos Sería una pesadilla Enviar a soldados Marchando por las cimas De las montañas Resulta imposible Por múltiples razones Pero aunque Lleváramos a la torre Llegáramos a la torre Perderíamos Nuestros campos de batalla Son un cuidadoso Equilibrio de radiante Contrafusionado Portador de esquilada Contra regio Soldado Contra soldado En Uridiru No tendríamos radiantes Y toda esta estrategia Se vendría abajo Tenemos a Caladín Dijo Dalinar Sus poderes Aún funcionan El padre Tormenta Cree que es porque Ha avanzado lo suficiente En sus juramentos Con el debido respeto Hacia él Respondió Yasna Caladín es solo Un hombre Uno al que Relevaste del servicio Antes De que nos marcháramos Puedes sacar al hombre De la guerra Pero no puedes sacar La guerra del hombre Ani Ya cenaste Comí hace rato Este Así que no tengo Hambre Aparte es temprano Ah no No es cierto O si quieres Van a ser las nueve Pero ya Pero comí Comí muchito Bueno En teoría no fue mucho Pero fue ¿Cómo se le llama? O sea que Que me llenó Que me quitó El hambre Eso Tenía razón Por supuesto El sentido común Dictaba Que un solo hombre Era irrelevante Contra un ejército De fusionados Pero Dalinar No estaba tan seguro En una ocasión En los campamentos De guerra Dalinar había discutido Con los soldados De Caladín Que habían organizado Una rotación Para esperar Al joven corredor Del viento Que por aquel entonces Se suponía muerto Esa vez Dalinar Se había equivocado En esos momentos Se descubrió Teniendo parte De la misma fe De aquellos soldados Apaleado Hundido Rodeado por enemigos Caladín Seguía luchando Sabía cómo dar El siguiente paso No podía abandonarlo Para que lo diera solo Lo mejor que podemos hacer Dijo Dalinar A los demás Es enviarnos a mí Y a una fuerza de hombres A través de Shadesmar Hasta la torre Quizá pueda abrir Una perpendicularidad allí Y entonces Sorprenderíamos Al enemigo Con un ataque Quizá Podrías abrirla allí Tío Dijo Jasna ¿Qué opina El padre Tormenta? No está seguro De que esté lo bastante Avanzado En mis juramentos O mis habilidades Para lograrlo todavía Admitió Dalinar Jasna dio unos golpecitos En sus anotaciones Un asalto A través de Shadesmar Requeriría Una gran cantidad De barcos De los que no Disponemos En este lado Y que no veo Ninguna manera De obtener Tenemos que encontrar La forma De apoyar A Kaladin A Navani Y a la resistencia Que puedan estar organizando Bien, bien Estar organizando Dijo Dalinar Puede que no Necesitemos Toda una flota De barcos Un grupo pequeño De soldados Entrenados Podría infiltrarse Y anular El fabrial Que utiliza El enemigo Para detener A los radiantes No me cabe duda Repuso Jasna De que Ese es el método Que utiliza El enemigo Para entrar En la torre Estarán vigilantes Ante esa misma táctica Entonces ¿Qué? Preguntó Yanagov Comiendo unos frutos secos Que llevaba ocultos En un bolsillo De su túnica Demasiado grande Jasna Discutes Todas las afirmaciones Que hace Dalinar ¿Estás diciendo Que deberíamos Rendir Uridiro Al enemigo? Todo nuestro esfuerzo Bélico Se viene abajo Sin la torre Dijo Noura Era el medio Por el que pudimos Conectar A nuestras fuerzas dispares No necesariamente Objetó Jasna Mostrando unos mapas Pequeños Al supremo Mientras contemos Con una armada Más fuerte Y el apoyo aéreo Adecuado Podemos controlar La mitad sur De Rochar Hará falta Semanas O meses De desplazamientos Pero podemos Coordinar Los campos De batalla Mientras tengamos Vínculo a cañas Aún así Insistió Yanagov Y miró a Noura Que asintió Para mostrar su acuerdo Es un golpe Devastador Dijo Dalinar Jasna No podemos Abandonar Luridilo Sin más Tú misma Dedicaste años Enteros A intentar Localizarla No estoy Proponiendo Que lo hagamos Tío Dijo ella Con voz fría Me limito A exponer Los hechos De momento Creo que Deberíamos Actuar Bajo la premisa De que no Recuperaremos La torre pronto Lo cual Puede significar Que ataquemos A las fuerzas De Ishar En Tukar Para asegurar Esa posición En todo caso Deberíamos Estar planeando Cómo apoyar A nuestra fuerza En el sur De Al-Skar Contra los Bedén Eran argumentos Válidos El núcleo De una estrategia Bélica coherente Y bien razonada Jasna Estaba poniendo Mucho empeño Y triunfando A grandes rasgos En aprender A ser una Comandante táctica Capaz Dalinar No podía Reprocharle Que sintiera Que tenía Algo que Demostrar En ese campo Su vida Entera Había consistido En una sucesión De personas Exigiéndole Que probara Su valía Sin embargo Su rápida Disposición A abandonar Uridiro Parecía Demasiado Similar A lo que Había hecho Tarabangan Abandonando Rochar Rendirse Deprisa Al creerse Derrotada Jasna Dijo Tenemos Que hacer Más esfuerzos Para liberar Uridiro No digo Que no debamos Solo Que una acción Como esta Va a ser Muy difícil Y costosa Estoy intentando Enumerar Esos costes Para que seamos Conscientes De ellos Tu manera De hablar Carece De esperanza Esperanza Dijo ella Extendiendo Sus papeles Por la mesa Te he explicado Alguna vez Lo mucho Que me disgusta Esa palabra Piensa En lo que Significa En lo que Implica Tienes esperanza Cuando estás Superando Cuando estás Superado En número Tienes esperanza Cuando te quedas Sin opciones La esperanza Siempre es Irracional Tío Por suerte No somos Seres Por completo Racionales Ni deberíamos Pretender serlo Combinó ella Pero al mismo tiempo ¿Cuántas veces Ha sido la esperanza El motivo De que alguien Se niegue a pasar página Y adoptar Una actitud Realista? ¿Cuántas veces La esperanza Ha provocado Más dolor O retraso O retraso La curación? ¿Cuántas veces Ha impedido La esperanza Que alguien Se levante Y haga lo que debe Porque está Aferrándose A un deseo De que todo Sea distinto? Yo opino Que la esperanza Nos define Yasna Dijo Yanagov Inclinándose Hacia adelante Sin ella No seríamos Humanos Quizá tenga Razón Dijo Yasna Una frase Que solía usar Cuando no estaba Convencida Pero tampoco Quería prolongar Una discusión Muy bien pues Hablemos de Uridiru Tus poderes Funcionarán Dijo Dalinar Al menos En parte Has pronunciado El cuarto ideal Si Así es Respondió ella Pero el padre Tormenta No está seguro De que el cuarto Juramento De verdad Permita a un radiante Resistir la supresión ¿Es correcto? Es correcto Dijo Dalinar Pero si el enemigo Está recibiendo Suministros Por medio De las puertas Juradas Solo hay una manera Realista De que podamos Hacer algo Que es Con esta situación Tenemos que Destruir El Fabrial Supresor Por tanto Mi sugerencia De enviar Un equipo Pequeño Es la que Más sentido Tiene ¿Y lo liderarías Tú? Preguntó Yasna Sí Aún estás Muy lejos De dominar Tus poderes Y si resulta Que no puedes Abrir una Perpendicularidad De Nuridiro He estado Experimentando Practicando Dijo Dalinar Pero sí Aún me queda Mucho tiempo Por recorrer Mucho camino Por recorrer Así que Me he planteado Otra solución Eligió Eligió Un mapa De Yasna Y le dio La vuelta Para que Lo vieran Los demás Vinimos Aquí A Emul Para llevar A cabo Una táctica De martillo Y yunque Empujando A nuestro enemigo Contra un ejército Aquí El ejército De Ishar Al ser Al que Los asirianos Llaman Tashi El ser Muy bien ¿Y? Preguntó Yasna Tengo Exploradores Observando Su posición Dijo Dalinar Y confirmación Visual Que me han Mostrado Mediante Un tejido De luz De que Él está Allí En persona Los dibujos De Sagaz Lo confirman He hablado Con el padre Tormenta Y los dos Creemos Que es Nuestra Mejor Solución Y Ishar Es un maestro En el arte De la forja De vínculos Si logro Reclutarlo Podría ser La clave Para salvar Uridiru Disculpad Intervino Noura Pero ¿No habíamos Determinado Que todos Los heraldos Están Locos? Para ella Debía de ser Difícil Decirlo Ya que Su religión Consideraba Deidades A los heraldos Los pueblos Makavaki Los adoraban A ellos No al todopoderoso Si Dijo Dalinar Pero Ash Señala Que Ishar Podría Haber Huido Menos Dañado Que Los demás Ella Confía En Él Hemos Recibido Cartas De Ishar Tío Le Recordó Yesna No son Muy Alagüeñas Quiero Probar A hablar Con Él De todas Formas Dijo Dalinar No Hemos Estado Haciendo Mucho Caso A sus Ejércitos Aparte De Para Utilizarlos Como Nuestro Yunque Pero Si Me Dirigiera A Él Con Una Bandera De Paz Y Parlamento Ishar Un Momento Lo Interrumpió Yanagau ¿Piensas Ir En Persona? Si Dijo Dalinar Tengo Que Hablar Con Ishar Hacerle Preguntas Enviad A vuestros Radiantes Dijo Nora Capturada Ese Ser Traedlo Aquí Y Entonces Hablad Con Él Preferiría Ir Yo Mismo Insistió Dalinar Pero Yanagau Sonaba Perplejo Del Todo Eres Rey De hecho No Esto es Incluso Peor Que Cuando Yasna Salió Con Armadura Esquilada A Combatir Al Enemigo Es Una Vieja Tradición Majestad Dijo Yasna Tendemos 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 Meternos En El Meollo De Las Cosas En Mi Opinión La Culpa Es Del Muy Establecido Condicionamiento Alesi Que Afirma Que El Mejor General Es Aquel Que Encabeza La Carga Supongo Dijo Yanagaf Que Haber Tenido Una Cantidad Excesiva De Esquilas A Lo Largo De La Historia Puede Crear Una Sensación De Invencibilidad Pero Dalinar ¿Por qué Sacas Ese Tema Ahora? Buscas Nuestro Consejo? Más Bien Busco Advertiros Dijo Él He Puesto Deliberadamente Al Bisón Al Mando De Nuestros Equipos Para Poder Apartarme Yo Y Dedicarme A A Asuntos Más Espirituales Yasna Y Sagaz Están Preparando Un Contrato Para Que Lo Presente A Odium Cuando Lo Obliguemos A Hablar Conmigo De Nuevo Hasta Que Ocurra Eso Tengo Que Hacer Algo Para Ayudar Necesito Atraer A Ishar A Nuestro Bando Y Ver Si Puede Enseñarme Cómo Restaurar El Juramento Y Ayudarme A Rescatar Oridiro Bueno Dijo Yanagao Mirando Noura Ser Aliado De Los Ale Si Es Interesante Que La Velocidad Del Propio Yaesir Sea Contigo Entonces Supongo Yaesir Está Muerto Pensó Dalinar Aunque No Lo Dijo Tú Acepta We Acepta La Bendición Aunque No Crees En Ella Yasna Tomó Las Riendas De La Conversación Y Explicó El Contrato Que Estaba Preparando Para Odio Ella Y Dalinar Ya Habían Hablado Con La Reina Fem Por Vínculo A Caña Dalinar Aportó Algunas Explicaciones Pero Dejó La Mayor Parte De La Persuasión En Manos De Yasna Tenía Por Delante Una Batalla Cuesta Arriba Ya Que Convencer A Los Monarcas De Que Aceptaran Ese Desafío De Campeones No Sería Fácil Pero Yasna Podía Hacerlo Dalinar Confiaba En Ella Estaba Cada Vez Más Convencido De Que Su Trabajo Debía Decantarse Hacia Su Forja De Vínculos El Juramento Y Los Heraldos Perdón 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 Por Ese Sonido La Reconstrucción La La Reunión Llegó A su Fin Acordaron Hablar De Nuevo Sobre Distintas Cláusulas Del Contrato Pero De Momento Yanagau Tenía Que Acudir A Una Ceremonia Religiosas Para Su Pueblo Y Dalinar Tenía Que Prepararse Para Su Viaje A Tucar Ya Que Pretendía Partir Tan Pronto Como Fuese Razonable Mientras Se Mientras Se Levantaban Para Marcharse Yanagau Volvió A Ponerse Su Tocado Dalinar Dijo El Joven Sabemos Algo Del Lift La Dejamos En La Torre Según Caladín Los Demás Radiantes Estaban Inconscientes Dijo Dalinar Supongo Que Ella Incluida Quizá Dijo Yanagau Pero Muchas Veces Hace Lo Que Se Supone Que No Debe Si Te Enteras De Algo Me Avisarás Por Favor Dalinar Asintió Fue Con Yasna Y Salieron Del Palacio De Yanagau Tal Vez El Exterior Tuviera Un Aspecto Tan Ordinario Como Cualquier Otro Edificio Del Pueblo Pero No Por Ello Dejaba De Ser Un Palacio Recogió A Sed Que Sostenía Algo Para Él Dalinar Cogió El Enorme Libro Que De Sus Propias Líneas De Letras Apultadas Más Grandes Y Gruesas De Lo Adecuado Escritas Con Sus Gordos Dedos Tendió El Libro A Yasna Había Permitido Que Circulara Borradores Previos Y Partes De La Obra Que A Esas Alturas Ya Había Corrido Por Toda La Coalición Sin Embargo No Había Considerado El Libro Terminado Hasta Que Le Había Hecho Unos Últimos Cambios Esa Misma Semana Es Juramentada Preguntó Ella Cogiéndolo Con Ansias Está Terminado No Pero Mi Parte Está Hecha Dijo Dalinar Este Es El Original Aunque Las Escribas Han Hecho Copias Que Incluyen Mis Últimas Rondas De Modificaciones Quería Que Tuvieras Tú El Que Escribí Deberías Estar Orgulloso Tío Estás Haciendo Historia Con Este Volumen Me Temo Que A tus Ojos Serán Sobre Todo Idioteces Religiosas Las Ideas No Son Inútiles Solo Porque Procedan De Un Pensamiento Religioso Dijo Jasna Casi Todas Las Eruditas Antiguas A las Que Admiro Eran Religiosas Y Aprecio La Forma En Que Su Fe Las Formó Aunque No Aprecie La Fe En Si Misma Lo Que Has Dicho Sobre La Fe En La Reunión Me Ha Molestado Jasna Dijo Dalinar Pero Quizá Para Bien ¿Quién De Todo El Mundo Iba A Disputar Una Idea Tan Fundamental Como La Esperanza Y Sin Embargo Al Aceptarla Todos Como Algo Inherente A La Vida No Pensamos En Ella En Lo Que De Verdad Significa Tú Si Lo Siento Repuso Ella Y Lanzó Una Mirada Atrás Hacia El Palacio Del Supremo Dime Una Cosa Estoy Empeñándome Demasiado En Establecer Como En Establecerme Como Una Líder Militar Creo Que Es Un Precedente Importante Que Sentar Igual Que Este Libro Tuyo Pero Voy Un Poco Demasiado Directa ¿Verdad? Dalinar Sonrió Y Puso La Mano Encima De La De Ella Que Sostenía El Libro Estamos Revelando Un Mundo Nuevo Yaznam Y El Camino Abierto Ante Nosotros Estará Oscuro Hasta Que Le Llevemos Luz Se Nos Perdonará Si Tropezamos De Vez En Cuando En Un Terreno Que No Vemos Le Apretó La Mano Querría Que Hicieras Una Cosa Por Mí Todos Los Grandes Textos Filosóficos Que He Leído Llevaban Un Subtexto Si Resulta Que Dalinar Habían Estado Dejándose Comentarios Entre Ellas Los Textos Que Dictaba Un Hombre A Menudo Tenían Debajo Los Pensamientos De Su Esposa O Su Escriba Que Nunca Se Compartían En Voz Alta Había Todo Un Mundo Oculto A Quienes Creían Estar Gobernándolo Me Me Gustaría Que Tú Escribieras El Subtexto De Juramentada Pidió Dalinar En Abierto A Disposición De Quien Quiera Leerlo Y Descubrirlo Tío Dijo Yesna No Estoy Nada Segura De Que Esa Tradición Deba Seguir Adelante Ya Era Cuestionable Desde Un Principio Yo Considero Que El Entendimiento Que Proporcionan Los Subtextos Es Es Esencial Objeto Dalinar Cambian La Forma En La Que Leo Las Cosas La Historia La Escriben Los Vencedores Como Tanto Gusta Decir A Muchos Pero Al Menos Así Tenemos Las Opiniones Divirgentes De Quienes Lo Observaron Querría Conocer Tus Pensamientos Sobre Las Cosas Que He Dicho No Me Contendré Tío Dijo Yesna Si De Verdad Buena Parte Del Libro Religiosa Estaré Obligada A Ser Sincera Señalaré Tus Sesgos De Confirmación Tus Falacias Quizás Sería Mejor Que Encargaras Ese Subtexto A Mi Madre Pensé En Hacerlo Respondió Él Pero Prometí Unir En Vez De Dividir Eso No Podría Hacerlo Entregando Mi Libro Solo A Quienes Están De Acuerdo Conmigo Si Estamos Revelando Un Nuevo Mundo Yesna ¿No Deberíamos Hacerlo Juntos? Con Nuestras Discusiones Y Todo Creo Que Que Tú Y Yo Nunca Vamos A Coincidir En Los Detalles No Obstante Este Libro Podría Demostrar Que Estamos De Acuerdo En Los Asuntos Más Importantes A Fin De Cuentas Si Una Atea Declarada Y Un Hombre Que Está Fundando Su Propia Religión Pueden Unirse ¿Quién Podría Argumentar Que Sus Propias Diferencias Personales Son Demasiadas Para Superarlas Así Que Eso Es Lo Que Estás Haciendo Preguntó Ella Fundar Una Religión Revisar La Antigua Como Mínimo Dijo Dalinar Cuando Salga A la Luz El Texto Entero De Juramentada Sospecho Que Provocará Un Sisma Importante En El Burinismo Mi Implicación No Ayudará A Suavizar Eso Quiero Tus Pensamientos De Todos Modos Si Estás Dispuesta A Concedérmelos Yazna Cerró El Libro Lo Considero Uno De Los Mayores Honores Que Se Me Hayan Ofrecido Jamás Tío Te Advierto Sin Embargo De Que No Soy Famosa Por Mi Concisión Esto Podría Costarme Años Seré Exhaustiva Ofreceré Propuestas Contrarias Y Es Posible Que Socave Tu Argumento Completo Pero Ten Por Seguro Que Seré Respetuosa Lo Que Necesites Yazna Dalinar Sonrió Tengo La Esperanza De Que Con Tus Añadidos Crearemos Algo Más Grande De Lo Que Podría Haber Hecho Yo Solo Ella Le Devolvió La Sonrisa No Lo Digas Así Haces Que Suene Como Si Lo Realista Fuese Asumir Que Tal Cosa Es Imposible Cuando Yo Diría Que Se Trata Del Resultado Más Razonable Gracias Ti Por Tu Confianza Capítulo 102 Viene Alta Tormenta Para Los Humanos Nuestros Meros Semblantes Devienen Símbolos Hallamos Resonancias De Ellos Incluso En El Arte De Siglos Antes De Este Regreso Meditaciones De El En El Primero De Los Diez Días Finales Había Mucha Cola Ese Día En Las Puertas Juradas Pero Tampoco Era Ninguna Novedad Reveniel Estaba Segura De Que Los Reinos Humanos Ya Estaban Al Tanto De La Ocupación Por Lo Que Habían Autorizado Que Las Puertas Juradas Se Abrieran Con Más Frecuencia Para Que Las Tropas Y Los Sirvientes Cantores Que Ocupaban La Torre Pudieran Ir Rotando El Grupo De Quince Amigos De Benly Estaba Amontonado Detrás De Ella Cargados Con Unas Provisiones Y Con Un Poco De Suerte Aparentando Ser Solo Otra Expedición De Trabajadores Que Podían Tomarse Un Descanso De Vuelta En Colinar Benly Se Arrebojó En Su Abrigo Contra El Viento Los Ollentes No Sufrían Tanto El Frío Como Parecía Hacerlo Los Humanos Pero Aún Así Notaba La Mordedura Del Aire Sobre Todo Teniendo En Cuenta Que El Caparazón De Su Forma Era Solo Decorativo No Verdadera Armadura No Estaba Segura Del Todo De Lo Que Haría Una Vez Estuvieran En Colinar El Escrito De Rabeniel Con Toda Probabilidad Bastaría Para Sacar A Su Gente De La Ciudad E Incluso De Alescar Pero Benly No Podía Permitirse Esperar Las Semanas O Los Meses Que Le Costaría Llegar Andando A Las Llanuras Quebradas Tenía Que Averiguar Si Su Madre Seguía Con Vida ¿Hasta Dónde Alcanzaría El Poder De Aquel Documento Rabeniel Era Una Fusionada Temida Respetada Conseguiría Benly Que Llegaran A Su Equipo Volando Hasta Aquel Puesto De Avanzada Por Medio De Celestiales La Mente De Benly Estaba Urdiendo Mientras Sobre Una Misión Secreta Encomendada Por Rabeniel En Las Llanuras Quebradas De Hecho Tampoco Se Alejaba Tanto De La Verdad Rabeniel Prácticamente Le Había Ordenado Ir A Investigar Los Restos Del Pueblo Y ¿Y Para Allá Está Manipulándome ¿Con Qué Objetivo? No Importaba Benly Tenía Que Ir Era El Momento Timbre Latió Con Suavidad Mientras Ella Seguía Haciendo Cola Con La Funda Del Mapa Encima Del Hombro Tratando De No Hacer Caso Al Viento ¿Estás Decepcionada ¿Estás Decepcionada Conmigo? Susurró Benly A Arrogancia Por Abandonar A Relain Y Los Humanos Timbre Latió Si Que Lo Estaba La Pequeña Spray Nunca Tenía Miedo De Ser Directa Con Benly ¿Y Qué Esperabas Que Hiciera? Susurró Dando La Espalda A Adul Para Que No Le Ollera Hablar Ayudar Con Ese Plan Demencial Va A Hacer Que Maten A Todos Los Radiantes Además ¿Crees Que Yo Le Serviría De Algo? Timbre Latió Benly Estaba Progresando Aprendiendo Podría Ayudar Si No Fuese Una Cobarde Pensó Benly Si Te Buscamos Otro Anfitrión Un Cantor Que Se Preocupe Como Relain Timbre Palpitó ¿Pero Qué Dices? Dijo Benly En Tono Cortante No Puedes Quererme A Mí Yo Soy Un Accidente Un Error Otro Latido Los Errores No Pueden Ser Maravillosos Timbre Es Lo Tan Confiada Y No Menos Con Cada Queja Es Pren Estúpida ¿Y Por qué No Avanzaba Aquella Cola? Las Transferencias Deberían Estar Siendo Rápidas Porque Tenían Que Trasladar A Gente Y Suministros Antes De Que Llegar A La Alta Tormenta Benly Dijo A Los Suyos Que Esperaran Y Se Salió De La Cola Avanzó Hasta La Cabecera Donde Un Par De Cantores Antes Asishanos A Juzgar Por Sus Vestimentas Estaban Discutiendo ¿Qué Ocurre? Preguntó Benly Imperiosa A Ancia Los Dos Observaron Su Forma Regia Y Entonces La Mujer En Habló Tenemos Que Esperar Para Hacer El Intercambio Elegida Dijo Usando Un Antiguo Tratamiento Formal De Los Cantores El Humano Que Opera La Puerta Jurada Para Nosotros Se Ha Marchado Nadie Más Tiene Una Hoja Esquilada Viva Que Ahora Que Ahora Son Necesarias Para Hacer Funcionar El Fabrial Explicó El Otro Si Encuentras A Ese Al Que Llaman Vire Y Le Preguntas Cuando Va A Volver Benly Echó Un Vistazo Hacia El Cielo Ya Notaba El Viento Arreciando La Alta Tormenta Está A Punto De Llegar Deberíamos Llegar A Todos Dentro Los Dos Protestaron Al Principio Pero Benly Les Habló Con Más Firmeza Al Poco Tiempo Empezaron A Devolver A Los Frustrados Cantores Hacia La Torre Benly Caminó Por La Plataforma Mientras Timbre La Tía Emocionada Veía Aquello Como Una Oportunidad ¿Por Que Crees En Mi Susurro Benly No Te He Dado Motivos No Lo Que He Tocado Soy Una Person Egoísta Impotente Y Lamentable Que Se Hace Pasar Por Ollente Timbre Latió Benly La Había Salvado A Ella Benly Había Salvado A Lift Si Pero Hubo Que Convencerme Para Las Dos Cosas Dijo Benly No Soy Una Heroína Soy Un Accidente Timbre Se Mantuvo Firme Alguna Gente Se Lanzaba La Carga Hacia Su Objetivo Corriendo Con Todas Sus Fuerzas Otros Iban A Trompicones Pero No Era La Velocidad Lo Que Importaba Era La Dirección En La Que Iban Benly Remoloneó En La Entrada De Oridio Vaciló Mirando Hacia Atrás La Anterior Alta Tormenta Había Llegado Hasta Más Arriba Del Sexto Anillo Lo Más Seguro Era Que Aquella Envolviera La Torre Completa Un Suceso Muy Infrecuente En Opinión De Sus Eruditos Benly Tenía La Impresión De Percibir El Poder Que Tenía La Furia Que Se Cernía Sobre Ellos Y Si Me Ofreciera A usar Este Mandato Que Tengo Para Sacar A Bendito Por La Tormenta Y A Su Familia De Uridiro Susurró Timbre Timbre Latió Poco Convencida La Autoridad Del Escrito Llegaría Para Eso Benly Creía Que Tal Vez Si No Sería Posible Llevarse A Ninguno De Los Radiantes Inconscientes Estaba Demasiado Vigilados Y Alguien Avisaría A Rabeniel Para Solicitarle Confirmación Pero A Unos Pocos Humanos Cuales Quiera Podría Funcionar Encontró A Dul Y Los Demás Dentro De Las Puertas Principales Benly Hizo Que Formaran Corillo Apartados Rápido Quédatelo Dijo Benly Si No Vuelvo Deberías Poder Usarlo Para Marcharos Sin Tí Preguntó Masish Benly Volveré Casi Seguro Dijo Ella Pero Por si Acaso Quedaos También El Mapa Lo Necesitaréis Para Encontrar El Camino A Los Otros Ollentes Sin Que Os Descubran ¿Dónde Vas Tú? Preguntó Dul Benly Canturrió A Lo Perdido Creo Que Deberíamos Ofrecernos A Llevarnos Al Cirujano Y Su Familia Incluyendo A Su Hijo El Corredor Del Viento Ayudarlos A Escapar De La Torre Y Llevarlos Con Su Gente En Las Llanuras Quebradas Lo Miró Esperando Miedo Y Quizás Censura Eso Haría Peligrar Su Seguridad En Vez De Eso Como Grupo Canturrieron Todos A Consideración Tener Un Corredor Del Exclamó Shumin La Nueva Recluta Que Seguía Un Poco Demasiado Entusiasmada Para El Gusto De Benly Es Una Idea Estupenda Pero Querrá Ayudarnos Preguntó Dul Trató Bien a Rilein Dijo Masish Incluso Cuando Creía Que Era Solo Otro Parchmenio Cualquiera No Me Gusta Lo Que Hicieron Los Humanos Pero Si Ponemos A Este En Deuda Con Nosotros El Instinto Me Dice Que No Nos Traicionará Benly Estudió Las Otras Caras Eran Cantores Con Diversos Jaspeados En La Piel Que Ya Canturreaban A Toda Una Variedad De Ritmos Ninguno De Ellos Lo Hacía A Traición Y Todos Le Dieron Sentimientos De Ánimo Muy Bien Dijo Benly Pues Esperadme Hasta Que Haya Pasado La Tormenta Si Para Entonces No He Vuelto Marchaos En La Próxima Transferencia Colinar Os Buscaré Allí Canturrearon En Respuesta Así Que Benly Se Marchó En Dirección Al Atrio Esperando Llegar A Tiempo De Impedir Que Relain Intentara Su Plan Desesperado No Sabía Muy Bien Si Aceptaría La Oferta De Benly Pero Esa Era La Dirección En La Que Debía Moverse La Bania Estaba Arrodillada En El Suelo De Su Biblioteca Seguía Oliendo A Humo Por La Explosión Del Día Anterior Rebeniel Le Había Dicho Que Quería Registrar A Fondo La Sala Buscando Pedazos De La Daga Pero No Había Ido Nadie A Hacerlo No Se La Habían Llevado A Sus Habitaciones Más Arriba No Le Habían Traído Comida Se Habían Limitado A Dejarla Allí Sola Para Que Pudiera Pensar En Lo Absoluto Que Era Su Fracaso Se Notaba Entumecida Después De Que Su Anterior Derrota Cuando Había Revelado La Posición Del Nodo A Sus Enemigos Navani Había Recogido Las Piezas Y Había Seguido Adelante En Esta Ocasión Se Sentía Atascada Desgastada Como Un Viejo Estandarte Expuesto Durante Demasiado Tiempo A Los Elementos Desgarrado Por Las Tormentas Blanqueado Por El Sol Pendiendo Hecho Jirones Deseando Solo Escapar De Su Asta Hemos Hemos Descubierto La Forma De Destruir A Los Esprendedientes Al Final Todo Lo Que Había Dicho Rabeniel Sobre Trabajar Juntas Había Resultado Ser Mentira Por Supuesto Que Lo Era Navani Había Sabido Que Lo Sería Había Planeado En Consecuencia Y Había Intentado Ocultar Sus Descubrimientos Pero De Verdad Había Esperado Que Funcionara Había Confirmado Repetidas Veces Que No Podía Engañar A La Fusionada Eran Unos Seres Antiguos Capaces Más Allá De La Comprensión Humana Apartados Del Tiempo Y Navani No Dejaba De Mirar Hacia El Lugar Donde Había Muerto La Hija De Rabeniel Había Sollozado Acunando El Cadáver De Su Niña Había Sido Un Momento De Lo Más Humano Navani Se Había Currucado En Su Camastro Aunque No Había Logrado Conciliar El Sueño En Toda La Noche Había Pasado Las Horas Escuchando A Los Fusionados Del Pasillo Interpretar Notas En Láminas De Metal Y Pidiendo Otras Nuevas Hasta Que Un Último Sonido Había Resonado En Los Pasillos De Piedra Un Sonido Espeluznante Horroroso Equivocado En Todas Las Maneras Correctas Rabeniel Había Encontrado El Tono El Tono Capaz De Matar Sprint Debería Sentirse Orgullosa Navani Incluso En Aquel Tiempo Al Límite De La Locura Su Investigación Había Sido Tan Meticulosa Y Bien Documentada Que Rabeniel Había Podido Seguirla Lo Que Navani Le Había Costado Días Enteros La Fusionada Lo Había Reproducido En Cuestión De Horas Desentrañando Un Misterio Que Se Había Mantenido Vigente Durante Milenios Demostraba Eso Que Navani Era Una Verdadera Erudita A fin De Cuentas No Había Pensado Con La Mirada Fija En El Techo No Te Atrevas A Atribuir Te Esa Distinción Si Navani Hubiera Sido Una Erudita Habría Comprendido Las Consecuencias De Su Trabajo Volvió A Ser Una Niña Jugando A Disfrazarse Cualquier Granjero Podía Encontrar Una Planta Nueva En La Naturaleza Lo Convertía Eso En Un Botánico Al Cabo De Un Tiempo Se Había Obligado A Levantarse Para Ser Lo Único Que Estaba Segura De Que No Arruinaría Había Encontrado Tiempo Tinta Y Papel Entre Los Escombros De La Sala Que Se Había Arrodillado Y En Parte Era Porque Le Reconfortaba La Familiaridad Del Acto Pero A La Tormenta Con Ella Si No Creía Aún Quizá Creer Fuese Tan Absurdo Como Considerarse Una Erudita ¿Quién Pensaba Que Estaba Escuchando Sus Plegarias Acaso Las Hacía Solo Porque Estaba Asustada Si Pensó Sin Dejar De Pintar Estoy Asustada Y Tengo Que Esperar Que Alguien En Algún Lugar Este Escuchando Que Alguien Tenga Un Plan Que Todo Esto Importe De Algún Modo A Yazna Le Relajaba Nada Menos La Idea De Que No Hubiera Ningún Plan De Que Todo Fuese Aleatorio Decía Que Un Universo Caótico Significaba Que Las Únicas Acciones Con Verdadera Importancia Eran Las Que Ella Decidiera Que Eran Importantes Que Eso Concedía A La Autonomía La Organización Y El Orden Existían En El Mismísimo Funcionamiento Del Mundo Desde La Forma De Las Hojas Hasta El Sistema De Compuestos Y Reacciones Químicas Todo Ello Le Susurraba Alguien Había Sabido Que La Antiluz Del Vacío Era Posible Alguien Había Sabido Que Navani La Crearía Alguien Había Visto Todo Aquello Planificado En Consecuencia Y Situando A Navani Allí Tenía Que Creer Eso Y Tenía Que Creer Por Tanto Que Existía Una Escapatoria Por Favor Rezó Mientras Pintaba El Grifo De La Guía Divina Por Favor Estoy Esforzándome Muchísimo En Hacer Lo Correcto Por Favor Oriéntame Que Hago Sonó Una Voz Fuera De La Biblioteca Y En Su Estado Insomne Navani Al Principio La Confundió Con Una Respuesta A Su Súplica Y Entonces Entonces Oyó Lo Que Estaba Diciendo La Mejor Manera De Distraer Al Forjador De Vínculos Es Matar A Su Esposa Dijo La Voz Ruda Fría En Consecuencia He Venido A Realizar El Acto Al Que Hasta Ahora Te Has Negado Navani Se Levantó Y Fue Hacia La Puerta Su Guardia Una Mujer Era Nueva Pero No Prohibió Que Navani Mirase Pasillo Afuera Hacia El Despacho De Rabeniel Junto Al Escudo Del Hermano Había Un Hombre Con Un Uniforme Negro Al Lado De Rabeniel Pulcro De Cabello Negro Rapado Muy Corto Y Con Una Cara Estrecha Afilada Con Las Voces De Los Fusionados Estaban Demasiado Ornamentadas Con Ritmos Y Significados La De El Era Lo Contrario Muerta Una Voz Como La Pizarra Te He Ordenado Que Acudas A Mi Viré Dijo Rabeniel Y Yo He Solicitado Que Te Enviara Así Que Hoy Necesito Que Te Ocupes Primero De Mis Problemas Hay Un Gusano En La Torre Comiéndose Las Paredes En Su Avance Es Un Problema Cada Vez Más Grave Ya Te Advertí Sobre Bendito Por La Tormenta Respondió Moash Os Lo Advertí A Todos Y No Me Hiciste Caso Lo Matarás Dijo Rabeniel No Existe Enemigo Que Pueda Matar A Caladín Bendito Por La Tormenta Afirmó Moash Prometiste Que No Existe Enemigo Que Pueda Matar A Funcionada Rabeniel Y No Se Puede Matar A Las Tormentas Funcionada Rabeniel Entregó Algo A Moash Una Daga Pequeña Solo Dices Necedades Un Hombre No Es Más Que Un Hombre Por Mucha Habilidad Que Tenga Esta Daga Puede Destruir A Su Esparce 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 Un Blanca Cuando Un Esparce Invisible Pase Volando Por Encima Utilízala Para Localizar A Su Honor Espren Y Entonces Elimínala Con La Daga Privándolo A El Del Poder No Puedo Matarlo Repitió El Nuevo Moash Guardándose El Arma Pero Te Prometo Algo Mejor Lleguemos A Este Compromiso Fusionada Yo Hundo A Bendito Por La Tormenta Dejándolo Incapaz De Interferir Y Tú Me Entregas A La Reina ¿Aceptas? Navani Tuvo Un Escalofrío Reveniel Ni Siquiera Lanzó Una Mirada En Su Dirección Acepto Dijo Reveniel Pero Haz Otra Cosa Por Mí He Enviado Al Perseguidor A Destruir El Último Nodo Pero Creo Que Se Está Retrasando Para Que Aparezca Bendito Por La Tormenta Y Lo Combata Por Él Rompe El Nodo Por Mí Moash Asintió Marchó Pasillo Arriba Si Vio Navani No Hizo Ningún Comentario Mientras Pasaba Como Un Viento Frío Monstruo Dijo Navani Con Furia Esplena Sus Pies Traidor Atacarías A Tu Propio Amigo Moash Se Detuvo En Seco Sin Dejar De Mirar Adelante Habló ¿Dónde Estabas Tú Ojos Claros Cuando Tu Hijo Condenaba A Inocentes A Muerte Se Volvió Y fijó En Avani Aquellos Ojos Sin Vida ¿Dónde Estabas Tú Reina Cuando Tu Hijo Envió A Rochón Al Pueblo Todo Esto Lo Habría Previsto Tarabangian ¿En Qué Momento Moash Es Increíble Eras Increíble Eras Exactamente En El Pueblo Natal De Caladín Un Repudiado Político Un Asesino Conocido Exiliado A Un Pueblo Pequeño Donde Podría Haber Ningún Daño Donde Podría Hacer Ningún Daño ¿Verdad? Rochón Mató Al Hermano De Caladín Podrías Haberlo Impedido Si A Alguno De Vosotros Le Importara Tú Nunca Has Sido Mi Reina No Eres Nada Para Mí No Eres Nada Para Nadie Así Que No Me Hables De Traición Ni De Amistad No Tienes Ni La Menor Idea Ni La Menor Idea Del Precio Que Va A Tener Para Mí Este Día Siguió Adelante Sin Más Armas A La Vista Que La Daga Metida En El Cinturón Una Daga Diseñada Para Matar A Un Esprén Una Daga De Cuya Creación La Responsable En Esencia Era Napani Moash Llegó Al Final Del Pasillo Se Encendió De Luz Tormentosa Que De Algún Modo Funcionaba Para Él Y Se Elevó Por Los Aires A Través Del Hueco Central De La Escalinata Hasta La Planta Baja Navani Se Dejó Caer En El Umbral Notando Cómo Se Marchitaba Las Réplicas En Su Garganta Sabía Que Moash Se Equivocaba Pero No Encontraba La Voz Había Algo En Ese Hombre Que La Asustaba Hasta Rayar En El Pánico No Era Humano Era Un Portador Del Vacío Si Esa Definición Podía Aplicarse A Alguien Era Amoash Que Necesitas Le Preguntó Su Guardia Te Han Dado De Comer Navani Se Lamió Los Labios Necesito Una Vela Por Favor Para Quemar Plegarias La Guardia Sorprendió A Navani Llevándosela Navani Temblando Aceptó La Vela Protegió La Llama Con La Mano Y Volvió A Su Camastro Allí Se Arrodilló Y Empezó A Quemar Sus Glifoguardas De Una En Una Si Había Un Dios Si El Todopoderoso Seguía Allí Fuera En Algún Lugar Habría Creado El Amoash ¿Por Qué? Porque Traer A Un Ser Como Él Al Mundo Por Favor Pensó Rogando Mientras Una Glifoguarda Se Arrugaba Y Sus Oraciones Liberaban Humo Al Aire Por Favor Dime Qué Debo Hacer Muéstrame Algo Hazme Saber Que Estás Ahí Mientras La Última Plegaria Flotaba Hacia Los Talones Tranquilos Navani Se Sentó Sobre Los Talones Entumecida Deseando Acurrucarse Y Olvidar Sus Problemas Cuando Se Movió Para Hacerlo Sin Embargo Captó Un Atisbo De Algo Que Anduvo Hasta Allí La Guardia No Estaba Mirando Navani Apartó Ceniza Y Encontró Una Daga De Metal Con Un Diamante Sujeto Al Pomo Se La Quedó Mirando Confundida El Arma Había Explotado ¿Verdad? No Esta Es La Segunda La Que Rabeniel Usó Para Matar A Su Hija La Miró La Tiró A Un Lado Como Si La Odiara Después De Contemplar Su Acto Un Arma Inestimable De Un Valor Imposible De Calcular Y La Fusionada La Había Descartado ¿Cuánto Tiempo Llevaría Rabeniel Despierta? Si Sentiría Como Navani Exhausta Llevaba Llevada Al Límite Estaría Olvidando Detalles Importantes Porque Allí Con Un Tono Violeta Negruzco En La Gema Había Un Leve Resplandor Que No Se Había Consumido Del Todo En La Muerte Anterior Una Pequeña Carga De Antiluz Del Vacío Se Fue Al Lado Oscuro Simone Ni Ana Quien Llegó Tan Bajo Ay Dios Me Supo Cerveza Fin De La Lata Continúo Caladín Bajó Los Peldaños De Uno En Uno Caminaba Sin Darse Prisa Hacia La Trampa Había Un Cierto Impulso Animándolo A Seguir Adelante Como Si Sus Siguientes Acciones Estuvieran Grabadas En La Piedra Por Moldeado De Almas Ya Imposibles De Cambiar Parecía Como Si Una Montaña Fuera Rellenando El Espacio A Su Espalda Impidiéndole La Retirada Adelante Solo Adelante Un Paso Y Luego Otro La Escalera Lo Llevó A La Planta Baja Había Dos Regios En Forma Funesta Vigilando El Acceso Pero Retrocedieron Con Las Manos En La Espalda Cantureando Frenéticos Caladín Siguió Sin Hacer Escaso Desviándose En Dirección Al Atrio Se Echó La Lanza Al Hombro Y Recurrió A Zancadas El Pasillo Central Se Acabó Esconderse Estaba Demasiado Cansado Para Hacerlo Demasiado Exprimido Para Las Tácticas Y La Estrategia Que El Perseguidor Lo Quería Pues Muy Bien Tendría Caladín Y Presentado Como Siempre Lo Había Visto La Gente De Uniforme Avanzando Firme Hacia La Lucha Con La Cabeza Alta Y Al Final Se Sumerge Por Completo En La Oscuridad Sumerge En La Locura Tanto Humanos Como Cantores Se Apartaron Para Dejarle Paso Caladín Vio A Muchos Humanos Con Las Marcas Que Le Habían Descrito Rillain Que Le Habían Descrito Rillain Grifos Shash Pintados En La Frente Tormentas Creían En Él Llevaban El Símbolo De Su Vergüenza Su Fracaso Y Su Encarcelamiento Y Lo Habían Transformado En Algo Mejor No Podía Evitar La Sensación De Que Había Llegado El Momento Era La Última Vez Que Llevaría Ese Uniforme Su Acto Final Como Miembro Del Puente Cuatro De Un Modo U Otro Tenía Que Dejar Atrás La Vida A la Que Se Había Aferrado Y Al Sencillo Pelotón De Soldados Que Había Sido El Núcleo De Esa Vida Toda Esa Gente Creía En Una Versión De Él Que Ya Había Muerto El Alto Mariscal Caladín Bendito Por La Tormenta El Aguerrido Soldado Líder De Los Corredores Del Viento Leal E Inquebrantable Como Había Hecho Cal El Joven Inocente El Jefe De Pelotón Caladín En El Ejército De Amarán Y Caladín El Esclavo También El Alto Mariscal Bendito Por La Tormenta Había Fallecido Caladín Había Pasado A Ser Alguien Nuevo Alguien Que No Podía Estar A La Altura De La Leyenda Pero Con Toda Aquella Gente Creyendo En Él Un 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 Al Avance Tras Él Con Susurros De Esperanza Y Expectativa Quizá Pudiera Resucitar A Bendito Por La Tormenta Para Una Última Batalla No Lo Inquietaba Estar Revelando Su Presencia No Había Lugar Al Que Huir Los Regios Y Los Soldados Cantores Formaron Grupos Lo Siguieron Y Visviciaron Con Esperanzas Entre Ellos Pero Dejarían Que Un Fusionado Se Ocupara De Un Radiante Y Los Demás Fusionados Sabrían Que Caladín Ya Estaba Reclamado Estaba Perseguido Cuando Caladín Estuvo Cerca Del Apartado En La Intersección Cuyo Pasillo Derecho Desembocaría En El Enorme Mercado Abierto Por Fin La Sintió Se Detuvo De Sopetón Y Miró Hacia Allí Las Decenas De Personas Que Lo Seguían Se Hicieron Callar Unas A Otras Mientras Caladín Fijaba La Mirada Y Alzaba La Mano Derecha En Dirección Al Luz Apenas Visible Rebotaba De Un Lado A Otro En La Lejanía Viró Y Rodó Hacia Él Ganando Velocidad Y Enderezando Su Trayectoria Sil Se Hizo Más Brillante Y La Consistencia De Ella Floreció En La Mente De Caladín No Estaban Enteros Ninguno De Los Dos En El Otro Sil Se Recuperó A Sí Misma Con Un Respingo Y Se Posó En La Mano De Caladín Con Su Vestido Infantil Estás Bien Susurró Caladín No Dijo Ella No Para Nada Ha Sido Como Cuando Casi Morí Como Cuando Estuve Siglos A La Deriva Me Noto Triste Caladín Y Fría Entiendo Esos Sentimientos Respondió Él Pero Sil El Enemigo Va A Ejecutar A Los Radiantes Y Puede Que Tengan A Mis Padres Llevaba Puesto Un Uniforme Como El Coloreado De Azul Colín Caladín Asintió Se Volvió Y Siguió Adelante Llevando A Su Estela La Esperanza Y Las Oraciones De Centenares Llevando A Su Estela Su Propia Reputación La De Un Hombre Que Jamás Ollozaría En Las Noches Hecho Un Ovillo Contra La Pared Aterrorizado Un Hombre Que Caladín Estaba Decidido A Fingir Que Era Una Última Vez Comprobó El Guantelete Volador De Navani Que Llevaba Sujeto Al Cinturón De Forma Que Fuese Fácil De Descanchar Si Lo Necesitaba Estaba En El Lado Derecho Y Apuntando Hacia Atrás Caladín Y David Habían Recargado Todos Los Pesos Contra Emparejados Con Él Con Él Unas Noches Antes El Aparato No Le Había Funcionado Demasiado Bien En La Última Pelea Pero Si Había Se Había Servido Para Comprender Sus Limitaciones Era Un Dispositivo Diseñado Por Ingenieros No Por Soldados No Podía Llevarlo En La Mano Donde Interferiría Por Su Destreza En La Lanza Pero Podía Pero Quizá Pudiera Ofrecerle Una Ventaja En Otra Situación Con Sil Volando Como Cinta De Luz Junto A Su Cabeza Llegó Al Atrio Con Aquella Interminable Pared De Cristal Que Se Alzaba Como Una Ventana Delante De Él Un Hueco Igual De Interminable En La Piedra Ascendía Hacia La Cumbre De La Torre Rodeado De Balcones En La Mayor De Los Niveles Flotaban Celestiales En El Aire Pero Caladín No Impresión De Curiosidad ¿Qué Pasa? Preguntó Él Viene Alta Tormenta Dijo Ella En Su Cabeza ¿Cómo No Iba A Venir? Era Esa Clase De Día La Gente Del Atrio Empezó A Dispersarse Cuando Lo Vio Acompañada De Espect Sprint A Medida Que El Lugar Se Baciaba Caladín Distinguió Una Figura Inmensa Muy Quieta En El Centro De Enfermería Caladín Enarboló Su Lanza En Desafío Pero El Perseguidor Le Traía Sin Cuidado El Honor Estaba Allí Para La Matanza Y Se Lanzó Volando A Toda Velocidad Hacia Caladín Para Procurársela Termino Esta Grabación